¿Qué es lo que nos ha convertido en la cancha? Creo que con toda la disposición de ayudar, de aportar lo que necesiten y bueno, gran gesto de la liga que esté haciendo este tipo de actos. Bueno, creo que toda la gente tiene derecho a expresar su inconformidad tanto con la directiva en este caso y bueno, en el equipo. Todos tienen derecho a expresar ese sentimiento que tienen. Yo lo único que les puedo decir es que este equipo está trabajando para obtener esos resultados positivos que no tengo ninguna duda que van a llegar. Obviamente es respetable, siempre son respetables las críticas, los comentarios positivos, los negativos siempre nos hacen crecer. A nosotros como futbolistas creemos que nosotros en ningún momento nos vamos a conformar con ningún paso. Al contrario, nosotros estamos enfocados en siempre estar de media tabla para arriba. En este caso se nos vino un principio de torneo complicado. No quiere decir que lo que resta del torneo también vaya a tener una menor dificultad. Al contrario, creo que los equipos que se vienen van a ser bastante complicados también. Aquí la diferencia es que nosotros ya tenemos una inercia, sabemos los partidos que hemos pasado, sabemos lo que nos vamos a enfrentar, sabemos de nuestras características, sabemos lo que hemos dejado de hacer, sabemos lo que tenemos que hacer para adelante. Y bueno, como te comento, creo que con toda la certeza posible la gente tiene todo su derecho. Lo que quiero que sepan es que nosotros estamos enfocados, trabajando para que llegue ese resultado que tanto nos hace falta a todos. Y obviamente agradecer a toda la gente que contamos con el apoyo de ellos 100% incondicional, a pesar de los, se dicen malos resultados, pero yo no veo ningún resultado negativo. Al contrario, le comento, se sigue sumando, seguimos estando, seguimos estando en la lucha, seguimos, el equipo se ve bien. No creo que se vea un equipo desalmado, al contrario, es un equipo con mucha actitud. El equipo, el partido pasado noté mucha unión en el grupo. Creo que fue un resultado bastante positivo para nosotros en cuanto a lo anímico, ¿no? Y bueno, esperando el partido de mañana para ya sacarnos esa espinita que traemos un poquito clavada, tanto para nosotros como para la afición. Y agradecerle siempre a la afición que nos apoya estando aquí en el estadio y desde donde nos puedan ver también. Yo creo que, obviamente, como siempre, este estadio es clave para nosotros. Este estadio nos alienta mucho a nosotros, ver a la gente apoyando, ver a la gente a pesar de los resultados que podamos obtener. Creo que la afición siempre es un jugador más para nosotros. Es una gran motivación para nosotros verlos, a nuestras familias, a nuestra gente. Obviamente pesa bastante y confío, confío en que va a haber bastante gente apoyando porque el resultado que vamos a obtener mañana va a ser el resultado de todos. No nada más de nosotros, sino de toda la ciudad, de toda la afición, del equipo, de la directiva sobre todo. Y entender, entender el presente, entender que hoy no podemos estar dispersados. Hoy necesitamos de todos para poder lograr grandes cosas y estoy seguro que mañana va a ser un buen día. No, estamos completos, estamos completos como nos tocó enfrentar el partido pasado, que creo que fue un partido bastante positivo para todos. Y es algo que hay que recalcar también, esto que acabas de comentar, creo que nos han tocado partidos bastante seguidos. Obviamente el tema de lesiones está a la orden del día, pero hoy en día, y me enorgullece mucho decirlo, es que puede jugar cualquier jugador. Esté en la banca, esté en el once titular, esté en la reserva, el que sea. Creo que hoy en día cualquier jugador que esté en el plantel tiene la capacidad para subir al que sea. Entonces, te comento, hoy estamos completos como el partido pasado y enfocados los 22 jugadores, los 21 jugadores que nos toquen estar mañana aquí en la cancha. Estamos preparados para enfrentar lo que sea. Somos 21, 22 guerreros que siempre vamos a dar todo por esta camiseta. Y obviamente eso nos ilusiona, nos ilusiona que se den cuenta que no todo está malo. Creo que se ha manejado también esa parte que mencionan de la directiva, de los medios, de los mismos jugadores, del dueño. Entonces, es momento de cerrar filas, es momento de que el estado de Querétaro, la gente, la afición, los jugadores, nos convirtamos en uno mismo y empezar a sumarle a todos. Entonces, eso nos motiva bastante. Obviamente, la motivación también de jugar fútbol, creo que es el sueño de cualquier persona. Y el poder, el tener la oportunidad hoy de enfrentar, de jugar fútbol, el poder pertenecer a una institución tan grande como lo es Gallos, es la principal motivación. Y referente a tu segunda pregunta, el sistema nos lleva un poco a yo ser un poco más como 5, más defensivo. Obviamente, Fede tiene la libertad de poder atacar más. Y bueno, esa es la indicación principal. Obviamente, eso no quita de que yo cuando tenga posibilidad pueda ir al ataque, ¿no? Pero las indicaciones siempre es esa. Yo un poco más retrasado, más defensivo y Fede es un poco más ofensivo.